Si re robo de maribonare le cuirini ramena Si re robo de maribonare le cuirini ramena Si re robo de maribonare le cuirini ramena Shana imi sholo umbe imi kubaki Samsegani mituata si re robo de Budi atiragate lima chainini ajuni kwenza shupaisisi Uweti na uweti amba airuna na shupaisisi Iti konteni Samsegani mituata si re robo de Si re robo de maribonare le cuirini ramena Si re robo de maribonare le cuirini ramena Budi atiragate lima chainini ramena Ashi ni gabi suana wino Ikuna uwe kwa shakara bodi Anga rikona wali joni Kwa mungu wabodi kunga machaina Ba anguni shera ti adrese Kumbetifuni kukatakoto kutivisa La wenge likaya Tinampafoni avati kumangi Kambela kirakona Kwa kume adrese yalikaya La aumakona Mungu inu Swati moshara machaina Aba enti Munu Uwisaku nene Kwa nani Tasi rara boti Boti Bango isili Bate gangu moena Bau chela eka konjeni Lesabu Bata urmela Iku gha Aba arma adrese Yalikaya Balungu Baru meni nkuma Iku gha Batele batala Na shiba blani Urestentis Tuwa nani Tasi rara boti Nkuma Unhili lehekaya Kumbara kona Baku mekuru na kukwani Ngomantope Bafika Ba amuke la kujeni Kokwani ngomantope Basaina Shipe pan Kokwani Abari bizi Nakupandelela Titang Logo baba na kujeni Doto enabu Kokwane ibu Bati ngomwiti Ia spices Karasi Ibo Kumbara Bati Kumbara Henda Nkuma Kumbara Bati Kumbara Skimbara Kumbara Kumbara Ramina Te lo voy a poner en el pueblo No como como ni Papagili de sangre Rian debe Mi chocó Me leleí Si le robo de marivano Relecuirini Ramina Si le robo de marivano Relecuirini Ramina Música Ani toanda la minu Mi lovela lifaile la busa Tu ama vele Na ti bagvishi Kunan zia Kasona Puri Ni jaboti Pani ga su tibi Si rara boti Relecuirini Ramina Poe de mafiki mambiri Palungu baboti Pase bataye washe E guri aguri nati mali Taboti Lokumafika Mabotisa buri Mimula te jani Mwana wumina Mabotisa Kokwani Kokwani baburi Angese roba Ko le joni Enjine ku wana Chi pai si isi Velo mubu baboti Unwako Wena Kokwani Hindi le Mistake Ina Uye sile Mwana wena Kojeni Last week Mwana wena Novile Iwi, kopwani, yititivana, minan, nisungula kupalaza Sira, rabuti, reliquirini, ramina Iyo, kopwani, nitile mufé Iyo, kopwani, nitile mufé Kombo ragona, anidangineshe Nitile na kobra, narichile, narizolonga Sė, nitabadjeri sabwini, kuidile būti